Nuestra querida doctora Andrea Manjarrés con su tema del día de hoy jueves, enfermedades raras y salud mental, así se llama el tema. Buenos días Andrea, ¿cómo le va? ¿Cómo te va? Saludos. Buenos días, muy bien. Bueno, como vemos en el día de hoy, el tema tiene un nombre raro. Sí, enfermedades raras. Bueno, primero empecemos por entender qué es una enfermedad rara, ¿verdad? Como por el arranque económico, la falta de cuartos. Y la alianza rara, aquí hay todo raro. Las enfermedades raras se llaman así porque son enfermedades que le dan una minoría de la población. Alrededor del 4 o 5% de la población mundial tiene una enfermedad rara. Hay de todo tipo, hay de tipo inmunológico, de tipo degenerativo musculoesquelético. O sea, puede ser en cualquier parte del cuerpo que afecte, en cualquier sistema del cuerpo. Solamente que se llama rara porque es poco común en la población. Alrededor del 4%. ¿Qué es muy importante entender? Al ser enfermedades raras, pues los médicos de primera mano no van a pensar en este tipo de situaciones. Por lo general, son diagnosticadas por el área de reumatología o el área de genética. Para confirmarse en muchos de los casos, porque por lo general son de tipo genético, o sea, la persona nace con ellas, se necesitan pruebas como axiomas o el genoma, que además en la República Dominicana no se están haciendo en este momento. No tenemos la tecnología para ello. Se toma la muestra de sangre, se envía a los Estados Unidos y se esperan los resultados. ¿Por qué es tan importante hablar de esto? Si seguimos las estadísticas, tienen que haber más de 40 mil personas en la República Dominicana en esta situación. Y esto no es ching de ejemplo. Muchas personas están en este momento con una enfermedad rara, pero en República Dominicana todavía tenemos unos registros demasiado, con demasiadas fallas, registros de salud. Realmente no sabemos la certeza, no tenemos certeza de cuántas personas en este momento en la República Dominicana están diagnosticadas con enfermedades raras alrededor del mundo, son más de 8 millones. Además de esto, tenemos que entender que estas 40 mil personas que deben de estar allí afectadas son personas que se sienten incomprendidas y que muchas veces, como su cuadro clínico, sus síntomas no encajan y los exámenes salen normales o sale algo atípico, pero no saben como por qué, no encaja de ningún lado. Muchas veces les dicen, no, es que tu problema es psicológico, los mandan a psicología o los mandan a psiquiatría, en la mayoría de los casos cuando los síntomas son bastante fuertes y ya se están volviendo incapacitantes, o sea, dificulta estudiar, trabajar. O lo otro que se hace muchas veces es, pues, acudir a creencias mágico-religiosas, ¿no? Que puede ser el diablo, una oposición, un espíritu, y estas personas llegan a tener incluso maltratos, ¿sí? Frente a muchas veces creen que es un intento de manipulación, ¿sí? Y de este tema es muy importante hablar porque hay miles de personas que están sufriendo en este momento y que están siendo incomprendidas, ¿sí? Entonces, lo primero es una invitación a nuestros queridos médicos maravillosos a que no se den por vencidos cuando no le encontramos lógica a los síntomas de un paciente y no hacer un descarte rápidamente de que, ah, eso debe ser mal manejo del estrés, eso debe ser que estás matizando, mándenlo a psiquiatría y a psicología y ya está, sino que de verdad hagamos una investigación profunda, ¿sí? Sí, al respecto y se remita a genética, se remita a la parte de reumatología, si es de lugar. Otro aspecto muy importante es una invitación al sistema de salud, ¿sí? Por las bajas coberturas de este tipo de enfermedades que por lo general terminan siendo enfermedades de muy alto costo, no solo en el diagnóstico, porque estas cosas genéticas no las cubren, sino también en el tratamiento, porque muchas veces, como son medicamentos que necesitan muy pocas personas, pues el costo de su fabricación es muy alto y tampoco de cobertura, ¿sí? En muchos de los países se han creado asociaciones de pacientes con enfermedades raras, los gobiernos han creado programas especiales para estos pacientes, como por ejemplo ocurre con el VIH, que es un programa internacional especial donde tienen una tensión gratuita, ¿sí? Lo mismo ocurre en la mayoría de los pacientes en diferentes países, pero en República Dominicana estamos muy mal en ese sentido. Cuando nos llegan a nosotros los profesionales de la salud mental, psicólogos y psiquiatras, un paciente que viene derivado, porque aparentemente está somatizando, ah, no, eso es ansiedad, eso es estrés, eso es una crisis histérica, pues no lo demos de hecho, ¿sí? No digamos, ah, sí, eso es lo que dijo el médico, indaguemos un poco más y si no nos cuadra el diagnóstico, devolvamos al paciente a la parte de medicina para que sea revaluado. Ahora, el apoyo psicológico, ¿sí? El apoyo en la salud mental, y por eso el tema de hoy se llama salud mental en enfermedades raras, es muy importante, porque al haber pasado tanto tiempo con episodios de dolor, al haber pasado tanto tiempo con síntomas extraños que van y vienen, incomprensibles, empieza a generar una indefensión aprendida, ¿sí? O sea, no importa lo que yo haga, no mejoro, sigo enfermo. Y esto le da paso a una depresión que empieza a generar desde luego otros síntomas y agudizar los síntomas que existen de por sí por la enfermedad rara, ¿sí? O también ansiedad, ¿ansiedad de qué? Recordemos que ansiedad es el pensamiento centrado en futuro, ¿sí? Ese temor hacia el futuro. Pues el futuro inmediato en términos del dolor y las molestias de los síntomas del día a día, desde que se levantan, Dios mío, otra vez este calvario. O, ¿a cuál va a ser mi futuro? Si sigo así, o sea, ¿hacia dónde va a ir el progreso? ¿Cuál es la evolución? ¿Cómo empeoraría? ¿No empeoraría? ¿Puedo caminar? ¿Puedo vivir? Entonces, esto genera también ansiedad y termina confundiéndose. Entonces, es muy importante que estos pacientes reciban, desde luego, un diagnóstico adecuado con su respectivo tratamiento, con apoyo del Estado, en este caso, porque deben de haber problemas especiales, porque no hay familia que aguante económicamente hablando este tipo de situaciones. Y, por otro lado, aunque tenga el diagnóstico adecuado de cualquier enfermedad rara, necesita el acompañamiento de psicología para aprender a manejar dolor, para aprender a manejar la ansiedad del futuro, para aprender a aceptar ya el pronóstico, ya cuando se tiene, este es el diagnóstico y esto es lo que va a pasar, a aceptar lo que se tiene y aprender a manejarlo y construir un proyecto de vida teniendo en cuenta la realidad de esta enfermedad que ha sido diagnóstica. Entonces, también es muy importante el acompañamiento en salud mental a la familia, o sea, la impotencia que se siente, el dolor que se siente de ver a ese familiar que amamos en una situación tan difícil y no poderle ayudar, también genera situaciones de salud física y mental. Ojo, porque sostenidos niveles de estrés en el cuerpo, también va a terminar afectando nuestra salud física. Entonces, al que es diabético se le dispara la diabetes, al que es hipertensio, pues esa hipertensión para arriba, el que es asmático más ataques, no solo en el paciente, en su familia y en su entorno. Por eso es tan importante tener una red de apoyo y tener una red de profesionales, además, que estén familiarizados y capacitados en el aspecto de lo que tiene que ver con las enfermedades raras. Hablen, escuchen. Y, por cierto, en el día de hoy tenemos las ruedas comunitarias que son terapias grupales en las cuales son círculos de escucho. Usted puede ir a hablar. Si usted quiere ir a hablar de un asunto de salud o de cualquier otro tema, lo esperamos hoy a las 7 de la noche vía Zoom. Pueden buscar mis redes sociales, que allí estarán publicadas todas las informaciones, en Instagram y en Facebook, Andrea Manjarrés Psicología. Chicos, no sé si tienen alguna pregunta en el estudio. Interacción con la parte clínica ¿Sugiere usted que al momento de diagnosticarle debe de estar asistido por un profesional de la salud mental o de la psicología? No necesariamente en el momento que se le da la noticia, a excepción de que sea una enfermedad de muy mal pronóstico. O sea, si sabemos que al final desafortunadamente es una enfermedad que va a llevar a la muerte o algo así, así como pasa con el cáncer, que lo ideal es que estuviera la persona allí, o con el VIH, que los que den el resultado son, según la ley dominicana, deben de ser los psicólogos. Cuando una persona tiene VIH positivo, pues también debería ocurrir en el caso de que el pronóstico de la enfermedad sea desfavorecedor, muy desfavorecedor. En el caso de que no sea tan complicado, pues, la idea sería que se incluyera el psicólogo en el equipo de profesionales que trabajaría con esta persona. Porque no solamente es en el momento de que acepte el diagnóstico, sino cómo va a ir manejando su día a día, ¿no? Y eso influye mucho en la adherencia al tratamiento. Bueno, gracias. Muchas gracias, Andrea, por estar con nosotros como siempre cada jueves. Ya no tenemos tiempo para más.